Así fue como se produjo la sesión 53 de Bizarrap con Shakira, la canción arranca ambiental haciendo la melodía del hook o el gancho que se repite durante toda la canción que es Re, Mi, Fa, Do, La y Re, Mi, Fa, Re, Do que sacó de acá No, mentira, no se sacó de ahí y lo hace con la sílaba Tu Esto acompañado de un pad haciendo los acordes de la tonalidad de Re menor y estos acordes se mantienen durante toda la canción En este caso vamos a utilizar un sonido de Omnisphere que se llama Bright and Beautiful y sería así Re menor en primera inversión Si bemol mayor luego Sol menor Hace Sol menor pero ese Sol menor hace un La de paso antes de volver al Re cuando se repite O sea durante toda la canción hace los acordes Re menor luego Re menor con bajo en Fa luego Si bemol mayor luego Sol menor con la nota de paso La Hay otro pad más grave haciendo los bajos en esta sección en este caso vamos a utilizar otro Omnisphere que se llama HP Warmth y hace las notas Re, Fa, Si, Sol Re Fa, Si, Sol En la segunda parte del beat arranca una batería de tipo Billie Jean de Michael Jackson hace esta figura con un bajo real haciendo octavos que básicamente hace Re, Fa, Si y Sol con un bajo real haciendo octavos que básicamente hace Re, Fa, Si y Sol que es el Sorry Baby hace rato El coro es lo mismo del verso pero utilizando la melodía del Después del coro viene un lead muy bacano que lo vamos a hacer con Omnisphere y el Beef Breeze y hace una escala de Re menor descendiendo empezando desde el Fa Algo así Después en la parte donde dice que le deja de vecina a la suegra hace un cambio de ritmo que me recuerda un poco a Black or White Pero en realidad es un dancehall solamente que a una velocidad más alta Aquí vamos a ir a Splice que es una página donde descargamos samples y vamos a utilizar este y este los importamos al Pro Tools y los ponemos a tiempo y nos suena así Para ir al último coro hace un fill ochentero como con un sonido de tones ochentero que estoy seguro que es este fill de Splice que se llama FL-PH Kit 2 Drum Loop Fill ochentas Style Tom 120 y escuchémoslo Igual eso no es por criticar porque está súper bien utilizar esos recursos A la gente que escucha la canción ¿Qué le va a importar? ¿Qué sample? ¿Qué plugin usaste? Lo que importa es que le guste la canción Algo también bacano que hace en el último coro que lo que hace es que coge el y lo corta un poquitico que le da una sonoridad como muy típica de Bizarrap que lo que hace básicamente es coger la mitad del pulso y quitarla que hace esta primera parte luego la otra parte que lo sacó de acá No mentiras, no sé si lo saco de ahí Hay que tener en cuenta que la canción es exitosa también por la letra porque es una indirecta o un poco directa y porque es una canción donde Shakira expresa su dolor su situación personal de manera sincera seguramente en una canción Si te gustó, comparte y ya